A continuación veremos el método de ordenamiento by XOR. En esta ocasión consideraremos desde las cifras menos significativas a las más significativas. Tenemos el número 79, el número 82, el número 34 y el número 65. Para poder ordenarlo va a depender de la cantidad de dígitos que tenga. En este caso tiene dos dígitos por lo que utilizaremos dos pasos. Lo primero que veremos en la menor cifra significativa entre todos nuestros números, ¿cuál es el menor? Podemos observar que tenemos un 9, un 2, un 4 y un 5. Por lo tanto la menor cifra significativa sería 2. Y entonces el 82 pasaría a tomar el primer lugar. A continuación tenemos nuestro segundo número, sería el 34, el número 4. Pasaría a tomar el segundo lugar. Podemos observar que entre el 9 y el 5, que son las cartas que nos quedan, el 5 es menor. Por lo tanto el 65 tomaría la tercera posición de nuestro segundo arreglo. Y para finalizar, 79. Bien, ya está constituido el segundo arreglo. Tenemos el 82, el 34, el 65, el 79. Aún no se ha logrado el objetivo que queden todas las cartas, todos nuestros números, ordenados de menor a mayor. Entonces, ahora vamos a la segunda cifra siguiente. Antiguamente, anteriormente vimos las unidades, ahora vamos a ver las decenas. Vemos entre las decenas de nuestros números, ¿cuál es el menor? Podemos observar que el 34 tiene el número 3, sería el menor. Por lo que pasaría a tomar en el segundo paso y final el primer lugar. Luego, observamos que tenemos el 65. Por lo tanto, pasa a tomar el segundo lugar, por ser el menor. Entre 7 y 8, del 82 y del 79. El 79 tiene la menor cifra significativa entre ambos. Y para finalizar, el 82. Y de esta forma, podemos observar que nuestro segundo arreglo y final, está ordenado de menor a mayor. 34, 65, 79 y 82. Bueno, así es como funciona el método Radixor. Espero que les haya gustado el video.